Buenos días, iniciemos el día alabando a nuestro Dios, como dice el Salmo 63 Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, así como expresa este Salmo con anhelo, mi carne te anhela, como en tierra seca y árida donde no hay agua, que ese sea nuestro anhelo de buscar a Dios, lo invito a buscarle todos los días y con esta herramienta también, iniciando el día con una alabanza, usted puede hacerlo sin necesidad de un instrumento, simplemente con el anhelo en su corazón de iniciar el día en su presencia, le invito a cantar este canto, Dios mío eres tú. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Dios te bendiga.